Música ¿Qué es esto? Un cofre ¿Es un cofre? Maldita linterna ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Lápiz? ¿Papel? Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Yepa! Podríamos dibujar... Un cofre. Es que soy un artista... Un artista. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cojones? Pero... ¿Es un cofre? ¿Es un cofre? ¿Y lo he dibujado yo? Hmm... Si dibujo un diamante... ¿Me dará un diamante? Venga, vamos. ¡Vamoo! ¡Sí! ¡Vámonos! Hmm... ¿Qué podría dibujar? ¿No existen círculos? Hmm... ¡Primer! ¡Círculo! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¿Qué podría dibujar? ¡Gracias! ¡Vamonos! Gracias por ver el video.